hey qué onda palomía cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos nos encontramos a bordo del toyota corolla modelo 2017 y pues vamos a hacerle su review vamos a checar un poco el exterior el interior del vehículo el motor los espacios que trae y pues las nuevas diferencias que trae esta versión 2017 que fue cambio de línea donde en realidad solamente tuvo un facelift realmente no fue un gran cambio lo que tuvo en este modelo en sí cambió un poco la parrilla los focos frontales y pues la consola central fue prácticamente lo que cambió así es que ahorita vamos a checarlo un poquito más a detalle para ver qué encontramos en este toyota corolla 2017 palomía acompañen y pues este es el toyota corolla modelo 2017 amigos como les decía prácticamente solamente tuvo el facelift en esta en este año como ven pues la parrilla es un poco diferente ya trae el escudo de toyota como encapsulado y pues cambiaron ligeramente los faros frontales y los faros de niebla si en este caso los tuviera que es solamente este pedacito de aquí este como es la versión austera se puede decir pues no llegó con faros ni con rines de aluminio pero si trae algo de equipamiento que está bastante interesante ahorita lo vamos a checar un poquito más a detalle pues por fuera les digo este sería prácticamente el único cambio que tuvo ya que si lo checan por la parte de aquí de atrás es prácticamente igual a la versión a los modelos anteriores y pues ahorita lo vamos a checar un poquito más por dentro les digo solamente tiene el cambio frontal y en el interior hay un poquito de cambios también ahorita lo vamos a encender esta sería la llave la llave también viene siendo igual a la versión anterior así es como te da la bienvenida y pues vamos a empezar con el volante amigos este también prácticamente es igual a la versión anterior como les decía de este lado pues trae los controles para controlar la música y el volumen de este lado trae para contestar y colgar las llamadas trae lo del control cruz para carretera aquí en esta palanquita y esta versión aunque sea la más austera trae estos sistemas que son el antichoque aquí arriba atrás del retrovisor trae la cámara para detectar los los automóviles para evitar alguna colisión y trae el sistema de no salirte del carril este si lo activas pues te detecta cuando tu carro se sale del carril y pues te avisa para que estés alerta y no vayas a provocar algún accidente y pues eso sería prácticamente lo que trae el volante donde si tuvo un cambio considerable también sería en la consola central como ven pues éste ya trae la pantalla digital y esta pues es totalmente nueva la versión anterior venía un poco más pues diferente no esto venía como que metí metido o sea ahorita si se mira más este moderno el diseño se puede decir aquí en la pantalla les voy a dejar como traía la versión anterior la pantalla y en la parte de abajo trae lo del aire acondicionado que también viene pues así como digital se mira muy padre también esto cambió aquí pues controlas lo que es la temperatura del aire controla la intensidad del aire con estas palanquitas y donde dirigir las rendijas del aire aquí pues viene lo del aire acondicionado para prender y apagarlo y aquí abajo viene con su puerto para cargar a 12 voltios y los puertos de auxiliar y usb y pues esta versión ya viene con transmisión automática esta trae una cbt con siete cambios simulados yo sé que las transmisiones cbt se supone que no tienen cambios que son este variables continuas pero las agencias hacen como una simulación de cambios para que tú te des cuenta pues cuando está haciendo sus cambios correctamente a la camioneta o el carro y pues a veces lo sientes físicamente o te puedes dar cuenta aquí en las revoluciones que se siente el cambio cuando entra aunque sea cbt la transmisión y pues aquí viene lo del control de tracción vienen dos portavasos viene el freno de manos aquí con el bastón de este lado tenemos lo de los espejos laterales eléctricos lo de la intensidad de la luz diurna esta versión pues viene con vidrios y seguros eléctricos y pues acá arriba viene sencillo solamente trae lo de las luces y pues su reloj aquí en medio no algo que cambió también un poco creo que son las rendijas del aire acondicionado estas que vienen así redonditas y pues eso sería prácticamente los cambios que tuvo el corolla en el 2017 amigos ahorita vamos a checar los espacios cajuelas la parte de atrás de los pasajeros y el motor vean estos serían los espacios para los pasajeros de atrás realmente traen muy buenos espacios no es tan incómodo viajar en la parte de atrás del corolla y pues aquí el medio viene sencillo solamente trae como una especie de ceniceros y trae sus portavasos aquí en la en la parte de la puerta de los pasajeros de atrás esta sería la cajuela también viene bastante amplia trae su refacción aquí abajo y pues los asientos son abatibles pero este también trae un marco aquí que no te permite meter cosas más grandes solamente tendrías este espacio que pudiera entrar hacia cabina pero pues viene bastante considerable el espacio a este también viene equipado con cámara de reversa se me había pasado comentarles y vamos a checar el motor este sería el motor igual el motor sigue siendo prácticamente el mismo de la de los años anteriores es 1.8 que trae 140 caballos me parece la verdad son motores muy confiables duros fuertes duraderos así es que pues también es garantía junto con el con el civic son de los que siempre recomiendo sería el toyota corolla en el modelo 2017 amigos este pues ya lo ha estado manejando un par de días y la verdad son una chulada también junto con el honda civic son son muy cómodos muy económicos en combustible pues tiene buenos espacios este tanto como para los pasajeros de atrás como para los de enfrente vas vas bien pues holgado de piernas y todo así es que tiene buenos espacios les digo son confiables fuertes duraderos si es que pues de los automóviles son una de las primeras opciones que siempre recomiendo así es que pues aquí vamos a dejar este vídeo palomilla ya saben si el vídeo les gustó no olviden dejar su like dejar algún comentario y suscribirse al canal y nos vemos en la próxima saludos palomilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!